Buenas, sean bienvenidos. En este caso vamos a hablar, vamos a seguir conversando sobre la probabilidad, pero vamos a hablar de los conceptos básicos de la misma. Los temas que vamos a tratar para este video son la definición y ejemplos de que es un experimento aleatorio, que es el espacio muestral y que es un suceso o un evento. Bueno, el experimento aleatorio. Vamos a comenzar con su definición. Un experimento aleatorio es una acción que puede ser repetida bajo las mismas condiciones tantas veces como se quiera, del cual se conocen todos los resultados posibles sin que se pueda predecir con exactitud el resultado que se obtendrá en la siguiente repetición. Por lo cual podemos decir que esto es un proceso que se puede concretar en al menos dos resultados posibles. Siempre va a tener incertidumbre en cuanto a cuál de ellos son el que tenga lugar o el que va a ser escogido. Por ejemplo, que se coloca aquí, bueno, la roleta de los casinos, vamos a saber que puede salir rojo o negro. Sabemos que siempre va a ser rojo o negro, pero no podemos decir cuál va a ser. Y siempre se puede repetir bajo la misma condición tantas veces como se quiera. El espacio muestral. La definición es que es un conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Al espacio muestral también se le denomina universo o población del experimento, por lo cual los resultados posibles de un experimento aleatorio se denominan resultados básicos. El conjunto de todos los resultados básicos será nuestro espacio muestral. Este se denota con la letra S mayúscula. Por ejemplo, de un espacio muestral, lanzar un dado. Para hacer este espacio muestral, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Son los posibles números que tiene un dado y los que pueden salir. Ok, vamos a tener que quitar nuestro suceso o evento. La definición es que un suceso o evento en un experimento aleatorio es todo subconjunto al espacio muestral. Un suceso ocurre si el experimento aleatorio genera uno de los resultados básicos que lo constituyen. Los sucesos se denotan con las letras mayúsculas A, B, C y así seguimos con todas las letras del deseario. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos para que tengan la idea de cómo aplicar estos conceptos. Nuestro primer ejemplo será lanzar una moneda al aire. ¿Cuál va a ser nuestro experimento? Bueno, lanzar la moneda. ¿Cuál va a ser nuestro espacio muestral? Que obtengamos cara o que obtengamos cruz. ¿Y cuál sería el suceso o evento? Luego lanzar la moneda, que se obtenga cara. O luego lanzar la moneda, que se obtenga cruz. Para nuestro segundo ejemplo, bueno, un cliente entra a una tienda por departamento para comprar una camisa. ¿Cuál va a ser el experimento? Bueno, que la persona entre a la tienda. ¿Cuál será nuestro espacio muestral? Comprar o no comprar la camisa. Entonces, ¿cuál van a ser nuestros sucesos o eventos? Que la persona compre una camisa o que la persona no compre la camisa. Nuestro tercer ejemplo. Se selecciona una caja de cereales y se pesa para averiguar si el peso es igual, superior o inferior al que viene indicado en la caja. Por lo cual, ¿cuál sería nuestro experimento? Seleccionar una caja de cereal y pesarla. ¿Cuál va a ser nuestro espacio muestral? Bueno, el peso de la caja sea igual, mayor o menor de lo que indica. Y nuestro suceso o evento, que bueno, cuando tengamos la caja y la pesemos, el peso sea igual a lo que indica, el peso sea superior a lo que indica o el peso sea inferior a lo que indica. Por lo cual, vemos que esto lo hacemos mucho en la vida diaria. Bueno, cuando estamos jugando un juego, lanzamos un dado, entonces, bueno, ¿cuál va a ser nuestro experimento? Lanzar el dado. ¿Cuál es nuestro espacio muestral? Bueno, que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuál es nuestro suceso o evento? Bueno, que al lanzarlo salga 1, o que al lanzarlo salga 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Y así, bueno, vamos a seguir con muchos otros ejemplos que se pueden visualizar en nuestra vida cotidiana. Para conclusión, bueno, para calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento, se debe definir cuál es el experimento, cuál es el suceso o evento, y cuál es nuestro espacio muestral. Esto a fin de aplicar la fórmula correspondiente correctamente y evitar errores. Esta es nuestra bibliografía consultada. Igualmente, la tendrán disponible para que puedan profundizar en el tema. Y bueno, no me queda más que agradecerles por su atención. Nos veremos para un próximo video.